hola amigos de soluciones seco viables hice un vídeo en donde te explico paso a paso cómo llenar la consulta ciudadana para el formulario del plan de descontaminación atmosférico que está solicitando el ministerio medio ambiente en la región de los lagos que va desde las comunas de puerto mont hasta la comuna de osorno nueve comunas que van a quedar bajo y en normativa que es de muy alto estándar para poder implementarse a partir del próximo año en la primera parte del vídeo explicó paso a paso cómo llenar el formulario esto quiere decir de que con un lenguaje muy simple cualquier persona puede ir al formulario que está publicado en todas las plataformas de soluciones seco viables en youtube está en tick tock principalmente y también en instagram ahí ustedes van a poder ver el link de acceso a la consulta ciudadana anclado y pueden ir al perfil y entrar paso a paso como yo se lo estoy explicando está súper fácil y en la segunda parte viene un análisis del pda en los artículos en donde yo considero a nivel profesional que lo hace impracticable una por el lenguaje que es demasiado alto dos porque en la práctica está pidiendo cosas que son ni siquiera en alemania en francia o en inglaterra se atreverían a solicitarle a la gente sin tener un presupuesto asociado para ayudar a remediar el tema de la contaminación realmente en nuestro país y no imponiéndolo sin dar soluciones así que amigos los les doy las gracias a todos los que han comentado y de verdad esto ha sido un tema tremendamente importante para miles de personas que también dependen de sus campos dependen de sus negocios y también de la innovación porque aquí son tres industrias si lo miramos desde el punto de vista productivo que se ven afectados y principalmente nosotros los consumidores así que déjanos un like también y con esto y suscríbete al canal aprovecha también dar las gracias a las autoridades al senador a los alcaldes y también a los consejos municipales que están dando respuesta por distintos medios de comunicación a este requerimiento que hace el ministerio medio ambiente de verdad muchas gracias a todos los que han comentado pero de verdad me voy absolutamente superado en materia de poder responder porque son miles de comentarios los que han llegado a todas las redes sociales en donde este canal que es chiquitito pero que habla de materias súper importantes como es tomar conciencia del uso de la energía y principalmente potenciar el uso de las energías renovables como es la biomasa en nuestro país nos vemos bueno amigos vamos al perfil de soluciones ecoviables y acá pinchamos el link acá nos va a abrir la consulta ciudadana acá es la página oficial del ministerio medio ambiente para hacerlo desde el celular o el teléfono vamos acá y podemos encontrar que está el documento técnico es bastante largo son 74 páginas así que yo les recomiendo que vayamos directamente donde dice ingresar observaciones acá ingresamos como persona natural luego sin clave única en esta parte ustedes tienen que poner sus datos de identificación todo lo que está marcado con asterisco rojo es obligatorio luego vemos que no es tan largo hacer a las observaciones pero vamos por partes aquí colocamos el root luego vemos si el género después ponemos urbano luego colocamos el rango etario al cual pertenecemos todos mayores de 18 años y la región a la cual pertenecemos y luego obviamente a la comuna una vez realizado este paso que es fundamental podemos ingresar acá en esta parte para hacer todas las observaciones a modo general y en la parte de abajo también está para hacerlo de manera individual podemos ir por capítulos como lo menciona y lo redacta el documento y bueno cada una de estas celdas va abriendo una casilla y ahí en esa casilla obviamente podemos hacer nuestros descargos para participar directamente de la consulta ciudadana una vez que está listo revisamos nuestros datos para que no tengamos ningún problema y en la última parte acá abajo al lado derecho le colocamos enviar y eso sería todo hola amigos bueno aquí vamos a hacer un análisis detallado referente al articulado que tiene y presenta el PDA de la región de los lagos y que involucra a nueve comunas que va desde Puerto Montt, Puerto Varas, Prutillar, Yanquiwe, Purranque, Río Negro, San Pablo, Puerto Octay y la comuna de Osorno vamos con el detalle ya del articulado que presenta el PDA y vemos que presenta una introducción demasiado larga y muy técnica es un lenguaje demasiado difícil de comprender para una persona que no está acostumbrada a un lenguaje académico y científico en base a lo que implica es desarrollar todo un PDA, Plan de Descontaminación Atmosférica desde el articulado 1 al 8º detallan glosarios difícil comprensión además agregan el estándar que deben cumplir hoy todas las viviendas con aislación térmica normativa que solo cumple menos del 1% de la población objetivo bajo la normativa del Plan de Descontaminación Atmosférica en este tema en Chile a partir del año 2016 recién existe una normativa de certificar a las viviendas o departamentos habitacionales que cumplan con este estándar de certificación esto quiere decir de que todas las viviendas del año 2015 hacia atrás no tienen una normativa que les exija cumplir un estándar de aislación térmica que facilita el ahorro energético en verano como lo sea en el invierno por lo tanto tenemos décadas de problemas acumulados por la autoconstrucción la mala calidad de las viviendas y que requieren una gran cantidad de energía ese es el principal problema que tiene hoy el PDA ya que no tiene presupuesto no existe actualmente un presupuesto de la nación para poder cubrir las necesidades energéticas de casi 4,8 millones de viviendas a lo largo de todo Chile ni menos en la región de los lagos ya que dentro de estas nueve comunas es demasiado la cantidad de viviendas que hay que cubrir recordemos que son más de 540 mil personas que van a estar bajo el PDA por lo tanto hay que tener en claro que esto pasa a ser prácticamente imposible de cumplir el artículo 9 es muy muy importante ya que obliga a todas las personas que tengan o posean una vivienda nueva a tener un sistema de calefacción unitario distinto a leña y deja en manos de esto al MIMBU y a los municipios a verificar este estándar este artículo es tremendamente discriminatorio ya que te coarta la libertad como persona natural como chileno a poder optar al sistema de calefacción eficiente y que se ajuste también a tu presupuesto familiar pensemos de que hoy por hoy existe un estándar de certificación de equipos que lo vamos a ver más adelante en este vídeo y que habla de que la industria está cumpliendo la normativa de certificación que el mismo Ministerio de Medio Ambiente hoy existen en el mercado empresas y estufas que están marcando menos de un microgramos de material particulado MP2,5 y son equipos a leña y es tecnología chilena que se ha desarrollado en la región de la Araucanía por lo tanto ese equipo está contaminando incluso casi un punto menos que una estufa a pellet por lo tanto desde ese punto de vista es tremendamente discriminador esta es una medida tremendamente discriminatoria ya que cuarta la libertad de las personas a tener el sistema de calefacción que ellos decidan tener o que sus capacidades económicas y sociales les permite mantener todos sabemos hoy por hoy que la leña sigue siendo el combustible más económico que tiene nuestro país seguimos y avanzamos en el artículo 11 hace una discriminación referente al número de viviendas que podrán postular a los programas de aislación térmica año tras año ya que los primeros tres años se centrará en sectores vulnerables y de escasos recursos de la zona saturada dejando afuera y bajo restricción a los sectores rangos medios emergentes medios medios altos y sectores altos de la población el problema que tenemos acá es existe realmente un recurso y presupuesto para atender de manera transversal o nuevamente la clase media va a tener que pagar el costo de los caprichos medios ambientales que se pueden dar en Santiago artículo 17 es contradictorio y confunde ya que dice que se prohíbe el uso de quema dentro de calefactores cualquier elemento distinto que sea a leña, briqueta, pellet, chip de madera pero más abajo prohíbe el uso de calefactores a leña en oficinas y locales públicos y privados afectando a los usuarios y funcionarios de organismos públicos municipios, hospitales, CESFAM, postas de todo tipo escuelas, liceos, salacuna y jardines de niños y quedan absolutamente en manos de esa es la pregunta ¿cómo los colegios, las universidades, los centros de formación técnica que están gran cantidad del tiempo tomando nota, atendiendo, estudiando van a calefaccionarse? ¿está obligando a todos los organismos públicos y privados a cambiar sus sistemas de calefacción? ¿existe presupuesto para ayudar a los organismos privados a cambiar su sistema de calefacción? o los organismos que trabajan en los municipios servicios públicos pensemos en el Ministerio de Pesca el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Energía en todas partes tienen sistemas de calefacción ¿cómo lo van a hacer los funcionarios públicos para estar cómodos en una oficina? artículo 18 obliga a dueños de condominios y edificios a cambiar sistemas de calefacción por uno distinto a leña a partir del segundo año de puesto en marcha el PDA esto significa de que van a tener que modernizar en algunos casos los sistemas de calefacción el problema es cómo cambiamos la caldera o los sistemas de calefacción si tenemos losa radiante integrada y hay que prácticamente botar el edificio o la vivienda para volver a construirla con la nueva normativa artículo 19 prohíbe usar calefactores a leña en viviendas nuevas bajo zona saturada no distingue zona urbana o rural y deje en manos de la Ceremi de Salud las fiscalizaciones y sanciones en multas a viviendas que no cumplan con la normativa en otras regiones cuando se sale a fiscalizar y se multa a las personas que están lamentablemente con humos visibles quedan citados a los tribunales pertinentes en donde los jueces aplican la normativa de los PDA las multas son bastante severas en algunos casos artículo 20 prohíbe el uso de calefactores a leña en las viviendas de zonas saturadas que no cumplan la normativa de certificación para calefactores del decreto supremo número 39 del año 2011 dejando fuera equipos de marcas locales y de pymes regionales que fabrican calderas, cocinas y estufas a leña y pellet biomasa en general esto es una normativa que se aplica y se exigió por parte del Ministerio de Medio Ambiente a toda la industria de calefactores cocinas y calderas en nuestro país siendo hoy la normativa más exigente del planeta ahora bien el tema es que no todas las pymes están en condiciones de certificar sus lotes ante un organismo técnico y que este organismo técnico acreditado en la SEC pueda dar el sello de certificación por lo tanto esto también está pegándole fuertemente al desarrollo económico y local en nuestra región en el artículo 21 va a limitar el área de cada ciudad o localidad de prohibir permanentemente el uso de cocinas estufas o calderas domiciliarias de modo permanente se eximen de esto las calderas cocinas y estufas que estén certificadas y que cumplan con el sistema de gasificación a ese punto quería llegar por una parte están exigiéndole a los comerciantes fabricantes de equipos de calefacción calderas cocinas y estufas a certificarse pero por otra parte me están prohibiendo el uso de la leña el pellet biomasa en general estas son las incongruencias que tiene el PDA en el artículo 22 el recambio de calefactores solo podrá entregarse equipos distintos a leña y prohíbe los calefactores a leña por lo tanto aquí solamente me está diciendo la alternativa que tengo para darte es un calefactor a pellet y un calefactor eléctrico entonces la pregunta es ¿por qué hicieron certificar a toda la industria de calefactores cocinas y calderas para que cumplan las normativas más exigentes del planeta? esas son contradicciones importantes que no caben en este PDA en el artículo 23 se entregarán equipos de calefacción más eficientes que no sean a leña pero ¿qué pasa con los equipos a leña que están certificados y que son más eficientes que sistemas eléctricos de alto consumo u otros de biomasa que están en el mercado nacional y cumplen la normativa exigida por el mismo Ministerio de Medio Ambiente esto creo que son los artículos más más directos que afectan a todas las personas en el artículo 9 11 17 18 19 20 21 22 23 demás artículos creo que apuntan principalmente a otros rubros y yo les recomiendo que los que son empresarios de la locomoción colectiva personas que trabajan con Uber o taxi colectivo en distintas localidades revisen revisen también porque hay un ítem en donde se aplica también esta normativa por lo tanto desde ese punto de vista cada rubro aquí va a tener que hacer el esfuerzo por leer y postular digamos haciendo las consideraciones al PDA como persona jurídica o también las organizaciones sociales aquí las juntas de vecinos grupos de adulto mayor todas las personas o grupos que han conformado personalidad jurídica no tributariamente sino que como natural acá es donde tenemos que estar atentos ya que de una u otra manera a la industria lechera a la industria cárnica a la industria del salmón a la industria de la agricultura familiar campesina también va a afectar y un punto muy importante que nosotros digamos haciéndome vocero de un grupo de profesionales y también técnicos que está ligado al desarrollo de la biomasa a lo largo de todo el país nos hemos dado cuenta de lo siguiente este PDA y ninguno en Chile solicita la opinión a las comunidades indígenas o hace referente al convenio 169 de la OIT para los pueblos originarios muchas comunidades o comuneros de distintas etnias en nuestro país trabajan en el mundo leñero tienen sus bosques los manejan gracias a la colaboración de profesionales en el agro producen leña de calidad algunos están certificados bajo el sello del ministerio de energía pero no van a poder vender en la región su producto que les ayuda a sobrevivir en algunas formas o de una u otra manera aportar con leña de calidad seca bajo 25% de humedad por eso amigos es sumamente importante participar en esta materia la consulta ciudadana a lo mejor quita tiempo sí pero también permite que nosotros en el sur le hagamos un parelé a la gente de santiago que trabaja calentito con losa radiante y con gas ojo con esto y con gas en una oficina en el ministerio por lo tanto desde ese punto de vista a responder la consulta ciudadana ya que esto va a beneficiarnos a cada uno de nosotros saludos amigos y que estén muy bien buenos días buenas tardes y buenas noches adiós un saludo hear Gracias por ver el video.